¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Están listos! ¡Está la pura! ¡A ver! ¡Sacen sus pasos! ¡No me metes! ¡Tres ganas! ¡Muy hermano! ¡Oh! ¡Pega, papá! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos los tres alabarrados! ¡Vamos! ¡Vamos los cuatro! Los cuatro, los cinco... ¡Gracias! 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 ¡A huevo, ¡Grac! ¡A huevo pinche Javi! 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 ¡A huevo pinche Javi!